En Reynosa, Tamaulipas, a las 18 horas del día 29 de marzo del 2016, en las oficinas del Consejo del Distrito Electoral 04, los representantes del DIETAM recibieron para su revisión la solicitud de registro de candidatos del Partido Revolucionario Institucional como candidato propietario a Jesús Guillermo Acebo Salman y diputado suplente Gustavo Rico de Saro. Seré respetuoso de los plazos de la verificación que hará el Consejo de nuestra solicitud. Agradezco el trabajo que desarrolla el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, órgano encargado de las elecciones locales. Quiero agradecer la presencia de la dirigencia, sectores y organizaciones de mi partido, el Revolucionario Institucional. Acebo Salman agradeció el apoyo de su familia y de su compañero Gustavo Rico. Valoro la presencia de mi familia y su gran apoyo en este nuevo proyecto político. Ustedes son y han sido parte fundamental en los logros alcanzados. Muchas gracias a mi familia también. Me acompaña mi compañero y amigo de fórmula, Gustavo Rico, con quien habré de iniciar próximamente un camino de convencimiento del electorado del cuarto distrito. Muchas gracias, Gustavo. Se comprometió a trabajar de la mano de Neto y Baltazar para ganar estas próximas elecciones. Seguros estén, Balta y Neto, que habremos de empeñar el mejor de nuestros esfuerzos en bien de nuestro partido, sus militantes y nuestra querida Reynosa. Por último, señaló que luchará haciendo propuestas para el bienestar de los ciudadanos de Reynosa. Deseoso es de iniciar la contienda electoral en manifiesto que haremos propuestas de altura, en todo momento respetando al resto de los contendientes, si bien con energía, también con tolerancia. El PRI es el partido de las mayorías. El PRI con la unidad, Reynosa es y seguirá siendo PRIista. ¡Viva el PRI! ¡Viva Reynosa! ¡Muchas gracias! Más tarde, en este mismo día, Rafael Acuña Estrada, como representante del Partido Revolucionario Institucional, entregó a las oficinas del Consejo Distrital Electoral 05 la solicitud de registro de Linda Mora Sánchez como diputada propietaria y de Olga Amparo Dávila Espinosa como diputada suplente. Siendo las 19 horas con 10 minutos del día de la fecha, se cierra la presente acta de entrega-recepción de solicitud del registro de candidatos, proporcionando una copia de la misma al partido político solicitante para los efectos legales correspondientes. Mora Sánchez reconoció la labor del Instituto Estatal Electoral y el apoyo de sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Quiero agradecer a este Consejo Distrital número 5 del Dietam, a su presidente, Mario Quintero Salinas, y a los señores consejeros, por la importante labor que llevan a cabo, por atender y recibir mi solicitud de registro. Muchas gracias. Estaré atenta y en espera de su resolución. Es un placer ver a tantos amigos juntos. Y quiero decirles que estaré en espera de los tiempos y que marca la ley, y que regulan mi participación en este proceso, y que pondré todo mi empeño y responsabilidad para dejar muy en alto el nombre de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Muchas gracias. En el tesión a la labor de la mujer en la vida diaria y como soporte en la labor política. La integración de la mujer en la vida política, en la igualdad de condiciones, exige la complicidad de todas las instituciones implicadas. Y eso ya lo estamos viendo. Honraré a todas las mujeres que decidan, que dedican su tiempo, su esfuerzo e ilusiones, que dedican su vida al servicio público. Hoy quiero saludar a las mujeres que han formado parte de mi vida y a las mujeres que formarán parte de mi vida en el futuro. Quiero decirles que desde el primer minuto que se me permita, mi empeño, mi dedicación y mi objetivo serán trabajar arduamente como lo he hecho toda mi vida, y ahora con mayor razón, para, al igual que a ustedes, ofrecer propuestas viables y acordes a nuestros tiempos. En ambos eventos se contó con la presencia del candidato a la presidencia municipal, Ernesto Robison Terán. Decirles a toda la gente que estamos muy contentos, que tenemos un gran compromiso con esta ciudad, y que lo que vamos a hacer nosotros es trabajar de una manera muy puntual, con mucho respeto a nuestros adversarios, y eso es lo que nosotros vamos a proponer, y posteriormente, ya que la ley nos permita hacer uso de la voz, ya que podamos hacer algunos planteamientos, bueno, ya se los daremos a conocer, y lo único que sí, mañana acudimos a registrarnos, y el día 18 empezamos la campaña. Con imágenes de Juventino Pérez, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres.